El Mundial de 62 Y de todo corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron la pasión Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción Toma la media de empatar Gol de Chile Con un sonoro C.H.I. Y bailemos con el corazón Toma la media de empatar Gol de Chile Con un sonoro C.H.I. Y bailemos con el corazón Toma la media de empatar Con un sonoro C.H.I. 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 Yeah Yeah, you should see My little sister You should see My little sister She really knows what to run She knows how to twist My morning twist Yeah, baby twist Ooh, yeah Just like this My little miss And do the twist Yeah That's all I got Yeah Driss or not Driss Driss or not 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 Driss or not